¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, como dije en la rueda de prensa anterior, vivimos una muy buena predisposición de cada uno de los futbolistas. Creemos que no están 100% en lo que es la parte física, pero bueno, vamos a ir trabajando de a poco, tratando de sumarles entrenamientos tanto en la parte física como futbolística. No tenemos mucho tiempo, pero de a poco vamos a tratar de ir trabajando y sabiendo que tenemos que hacer mucho hincapié en la parte física. Pero bueno, no son excusas como para que nosotros podamos sacar buenos resultados. Así que lo importante es que encontramos un grupo de jugadores, un muy buen grupo y que tiene muy buena predisposición al trabajo. Sí, vamos a jugar totalmente diferente. Obviamente que todo pasa por la parte física, no podemos ser muy exigentes en ese sentido sabiendo que no estamos 100%. Pero obviamente nosotros creemos que tenemos un muy buen grupo de jugadores que podemos llegar a pelear el campeonato. Obviamente que para esto hay que trabajar muchísimo y que la idea en la parte futbolística es totalmente diferente a lo que se viene haciendo. Nosotros tratamos de que un equipo sea agresivo en el buen sentido de la palabra, que vaya a buscar su resultado tanto de local como visitante, y no respetando tanto al rival, sino sabiendo que nosotros tenemos una identidad de juego que la tenemos que respetar.